Nariz mentirosa y engañadora. Los hermanos Carrión. Les comento que los hermanos Carrión nos encontramos en Loja. Y vamos en busca de un personaje muy querido en esta tierra, Franklin. Claro que sí, la comadre Chabelita. Allá nos gusta. Acompáñanos. Sí, señor. La comadre. Qué lindos guadritas los hermanos Carrión. ¿Cómo están, mi comadrita? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo han pasado? Qué rico es el resto. Están lindos. ¿Qué los trae por acá, mi linda Loja? Cuna de artistas. Hermosa tierra. Si le cuento que estamos llegando justamente a una presentación por acá. Ay, no me diga. Sí, pero tenemos una mala noticia. ¿Qué le pasó? Mira lo que le pasó a este muchacho. Ay, Dios malo, traiteco. No me diga que eso es la del Pinocho. Se le ha agrandado la nariz, traiteco. No, no, no. Yo estoy contento de que esté mi nariz grande. ¿Sabe por qué? ¿Por qué te digo? Porque mi mujer dice que hombre de nariz grande tiene también el pie grande y todo grande. Ay, mejor ni me imagino, mi bonito. Y sabe una cosa, comadre. ¿Qué pasa, traiteco? Pero la mujer está desengañada. ¿Por qué razón, mi bonito? Porque le ha cogido de la nariz y le ha dicho, nariz mentirosa y engañadora. Ay, qué bonito. Mira, ve, ya te conocen por picaron, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que él es un mentiroso. Ay, no. Él está un poco así asustado, preocupado, porque mi mujercita me quiere muchísimo a mí. ¿A serio, traiteco? Y es mandarina el muchacho. ¿Bien, mandarina? Y es mandarina, mandarina número uno. No me digas. El presidente de los mandarinas. ¿Sério? Pero yo estoy contento de ser mandarina. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, traiteco? Porque a mí me pelan, me chupan y me dejan en pepas. Ay, traiteco, mire, con las que sale. Oiga, comadrita, y usted está casada, soltera. ¿Cómo está usted? Con este atuendo de colores, dispuesta y solterita para los hermanos carriones. Gracias, comadrita, y le quiero decir una cosa. Dígame, mi bonito. Anoche encontré un anillo hecho con dos punteros. No se preocupe, comadrita, que los dos estamos solteros. Ay, qué bonito. No le crea eso, comadrita, no le crea. Este muchacho sí es mentiroso. Él está casado, y sabe que él está casado con tres mujeres. Ay, mi bonito. O sea, es metiche. Dicen que en la boca del mentiroso, lo cierto, se hace dudoso. O sea, es metiche. Es que yo no quiero que le engañes a la comadrita. Esta comadrita es una mujer querida acá en Loja, así que no hay que engañarle. Yo no quiero que ella sea tu cuarta. Ay, mi bonito. Corazoncitos, que eres tan hermosa que te regalaría un millón de besos. Ay, qué lejos. Y si no te los gustasen, te los aceptaría de regreso. Mire, de bonito. Comadrita, yo también te voy a dedicar un versito. Échale, estoy chico. Ya va con la envidia, ya. Ya va con la envidia. Eres como la hierba, que solo en el campo nace. Eres como un caramelito, que en la boca se desdeja. Ay, mi bonito. Déjame hacer una promesa de amor a la comadrita. Ay, hágasele, taiteco. Comadrita, quisiera ser un árbol y tú mi enredadera, para tenerte en mis brazos hasta el día que me muera. Ay, ya me enamoré, taiteco. Comadrita, yo te voy a decir otro mejor, comadrita. Hágale, taiteco. Del cielo bajó un pintor, para pintar tu figura, pero no encontró color, para tanta hermosura. Ay, qué bonito. Mi precioso, es que a la guayaba madura se le chupa la pepita, pero a la mujer bonita, se le chupa la lengüita. Ay, taiteco, miren, cómo ansedo, se ve que este día me voy de tres. Y si para hacerte la mujer más feliz del mundo, tan solo tengo que amarte, estoy dispuesto a hacerlo, a cualquier hora y en cualquier parte, comadrita. Ay, lindos mis hermanos, yo los invito aquí al valle, a pegarnos una cullada. Que es el plato típico del hoja, mi taiteco. Qué rico. Qué les parece si nos vamos a pegarnos un hito. Al disimulo, me da el cuicito, para que no se quede. Claro, mi taiteco. Vamos ahí, vamos, vamos a comer el cuicito, vamos, vamos.